Es el músico Oscar Ramírez, Cami estuvo con él y estuvo hablando de qué vamos a ver el lindo espectáculo. Estamos con Oscar Ramírez que se va a estar presentando en Salto este viernes 25 de marzo. Contanos un poco en qué formato vas a estar, cómo va a ser el show, la vuelta, los escenarios. Bueno, estamos muy contentos de poder seguir recorriendo el país después de toda esta pandemia. Estamos presentando un espectáculo que arrancó en septiembre en la Sala Cita Rosa, después nos presentamos en el 25 de agosto de Florida, cuando íbamos por San José en diciembre en el Teatro Macío. Y ahora, por suerte, volvemos a salir a la calle al Teatro La Rañaga, primera vez que llegamos con nuestra música a Salto, con Capital, pues hemos andado por el interior de Salto, pero a La Rañaga era la primera vez que llegamos. Así que feliz de llevar nuestras polcas, chamarritas, tangos, criollos, balses a ese hermoso teatro. ¿Qué expectativas? ¿Hay muchos nervios de ir por primera vez a tocar a Salto Ciudad? Sí, ni hablar que sí, aparte de un escenario emblemático como el Teatro La Rañaga, sí, cualquier músico se sentirá orgulloso de estar ahí. Y nosotros estamos en eso, trabajando firme con el grupo para llevar ese espectáculo juntos otra vez. Así que feliz, feliz de lo que nos está pasando de vuelta con la música y que gracias a todo lo que hemos hecho podemos empezar a movilizarlo en todo el país nuevamente. ¿Con qué se va a encontrar el público que vaya a ver juntos otra vez? Bueno, lo que Oscar Ramírez y Surpo vienen haciendo hace muchos años, que son polcas principalmente, polcas, chamarritas, balses, tangos, criollos, milongas, rancheras, bueno, toda esa música que yo digo siempre que es la que escuchaban nuestros padres, nuestros abuelos, traía la realidad de hoy a la cabeza de Oscar Ramírez, pero bueno, con ese gustito antaño que es el bandoneón, las guitarras, el bajo y el guitarrón. ¿Y dónde se pueden adquirir las entradas para ver este show? En la boletería del teatro y en el supermercado Himalaya 24, es un supermercado que es muy común en Salto que la gente compre las entradas ahí, así que los salteños saben, en el Himalaya 24 horas están las entradas a un precio bastante módico porque queremos que la gente nos acompañe, que sea una noche mágica de música, de baile, de comunicación, como lo venimos haciendo hace unos cuantos años. ¿Y tienen idea después de seguir con más giras de juntos otra vez? Sí, sí, la idea es seguir este año en distintos departamentos. Nosotros mismos en Salto al otro día tenemos una fiesta privada, el domingo anterior estuvimos en Florida y vamos a seguir marcando distintos escenarios. La idea es en este 2022 recorrer los distintos teatros. Qué lindo, qué lindo que se vuelva a abrir el arte, la cultura y que podamos seguir llevando la música a todos lados. Sí, es fundamental para la cultura. Nosotros tuvimos casi un año y medio muy trancados, bueno, pero de a poquitos vamos recorriendo el país de vuelta, volviendo a la normalidad. Así que esperemos que este 2022 sea el puente para que en el 23 exploten los festivales como antes de la pandemia. Muchísimas gracias, Oscar, y muchos éxitos. No, gracias a ti, a todos los asesinos informales por siempre abriéndonos las puertas. Muchas gracias. ¿Cuántas veces lo hemos tenido acá? Qué fenómeno, ¿eh? Un cra. Un cra, de verdad. Y le he choriado hasta el compañero y todo. Lo devolví. Muy bien. Muy bien.